Escorpión, apasionados y sensuales, todos ellos y todas ellas. Aquí tenemos ni más ni menos que a los reyes de la pasión y el deseo. Escorpión lleva la sensualidad en la sangre y como sus hermanos de agua, cáncer y piscis. También suelen poner, pues digamos que sentimiento en la relación y son emocionales hasta más no poder. Solamente que Escorpión yo diría que también sabe separar el sexo del amor. Y aunque los tres signos de agua son muy sexy, son muy sensuales, a Escorpión mis ángeles le corre fuego por las venas. Escorpión está asociado con Plutón y con Marte que son los planetas que están asociados ni más ni menos que con la pasión, con los deseos secretos, con los impulsos, con la sexualidad. Los escorpiones sin duda son muy carismáticos cuando quieren, por supuesto. Pero a pesar de que ellos son tan sensuales, tan apasionados, déjenme decirles que siempre aparentan una tranquilidad total. Ellos son misteriosos, son celosos de su privacidad, hasta más no poder. Son sumamente privados con lo que sienten. De hecho, es difícil que lo dejen ver, salvo que estén muy interesados. Y aún estando muy interesados, lo van a disimular hasta que no estén seguros que la persona no les va a decir que no. Porque déjenme decirles que son muy orgullosos y pues les molesta mucho cuando les dicen que no. Y no porque les interese realmente que esa persona no los quiera. Más bien porque de repente como que dicen, por Dios, pero si soy el rey escorpión, soy el rey de los signos de agua. ¿Cómo te atreves, plebeya o plebeyo, a negarte a mis deseos todavía que te estoy haciendo el favor? ¿Qué acaso no sabes que corre fuego por mis venas? ¿Qué acaso no sabes que no vas a encontrar mejor amante? Esa sería la mala noticia. La buena es que pronto se les olvida y se interesan en alguien más. Ay, bueno, ¿qué esperaban, mis ángeles? ¿Que se sentaran por ahí en una banqueta con una botella de tequila a llorar su pene eternamente? Pues no, no, no. Los escorpiones son sensuales, son sexys. Siempre tienen a alguien por ahí detrás de ellos. Así es que pronto se les olvida. Ah, pero eso sí, ¿eh? Si más adelante la persona cambia de opinión, no más por orgullo y por poder decir, pero le dije que no. Les van a decir justo, sí, sí, así. No. ¿Por qué? Porque no. Oye, pero si antes me querías, antes era antes, ahora es ahora y ya no me interesa. Que bueno, lo más seguro es que dentro de su corazoncito digan, ay, me hubiera gustado decir que sí. Pero les pesa más el orgullo. Aparte de que son rencorosillos, ¿eh? Y nunca se van a olvidar de que les dijeron que no. Y ustedes dirán, pues, tremendos infieles deben de ser. Si aman, no, mis ángeles. Creo que como siempre, la mayoría de los signos, si están muy enamorados, se portan bien. Porque cuando amas a alguien, pues no hay nadie como esa persona. Es reemplazable. Y por lo tanto, eres fiel. Sin embargo, escorpión también es de los que saben separar muy bien el sexo del amor. Y por lo tanto, también son de los que engañan con el cuerpo, no con el corazón. Pero, ay, bueno, yo siempre tengo un pero, ya se la saben. A pesar de que son los reyes de la pasión de los signos de agua. Bueno, realmente creo que es de los mejores. Sinceramente, ¿por qué? Porque son sumamente apasionados, mis ángeles. Y les ayuda mucho el ser misteriosones. Pero déjenme decirles que a pesar de que tienen buena suerte en cuestión de amores, no les va mal. Y, pues, en teoría, yo no sé, dicen por ahí que son muy buenos en esos temas de los placeres de la carne. Pues, ¿qué creen que no les gustan mucho las aventuras? A escorpión, pues, generalmente le gusta estar con su pareja, llevarse bien con su pareja. Y que todo sea lindo, como en los cuentos de que viven felices y comen perdices. Pero esto no siempre sucede así, porque también los escorpiones se enfadan con facilidad de una relación que sea monótona. Y si a esto le anexamos que tienen parejas que son muy agresivas, son muy mandonas. Pues, digamos que se empieza a cansar un poquito escorpión. Y ahí sí suelen ponerles cuernos a las parejas. Claro está cuando no los quieren o no las quieren dejar. Y qué bueno, mis ángeles, porque cuando un escorpión dice hasta aquí, es hasta ahí. No hay poder humano que los hagan cambiar de opinión. Generalmente, si es un escorpión, escorpión, o sea, que no tiene algún signo un poquito más tranquilol, más emotivo en su ascendente, pues, déjenme decirles, mis ángeles, que es algo así como lo que yo les digo con frecuencia aquí. Escorpión también no le da vuelta a la página, ¿eh? Tiran el libro. Es difícil que vuelvan a buscar a la persona o que le perdonen si le hicieron daño de alguna manera. Así que para engañar a su pareja o poner cuernos, como se dice, pues, necesitan tener motivos realmente fuertes para engañar a la pareja. O que ya no amen o que me los estén tratando mal y ellos no toleran muy bien la agresividad. Y no porque no se puedan defender, porque a la mala son muy malos, como Juanga, mis ángeles. Pero digamos que no les gustan los ambientes caóticos. ¿Qué pasa? Pues empiezan a buscar otro aparador. Pero en general son buenas parejas, hago la aclaración. Aunque bueno, no nos equivoquemos ni nos engañemos. Estos angelitos de escorpión dominan muy bien la pasión y el amor. Así que cuando sale por ahí una aventura, ellos saben muy bien separar y se dejan llevar por las pasiones, mis ángeles. Y déjenme decirles que se pueden convertir en un verdadero maestro o maestra del erotismo. También, por cierto, estos siempre están dispuestos a experimentar, siendo ellos, por supuesto, los que marquen el ritmo. Porque tampoco no se crean que se dejan llevar del todo. Les encantan las parejas que también son muy apasionadas, pero eso sí que no me los quieran gobernar. Porque como ya les platico, ellos también se sienten reyes. Así que, mis ángeles, sin temor a equivocarme, creo que escorpión es de los más intensos en cuestiones de la pasión o de los placeres de la carne. Pero con escorpión yo diría que no hay grises, mis ángeles. O es blanco, o es negro, o es frío, o es caliente. Sin duda, la persona que se mete con un escorpión está jugando con fuego. Y si una persona no tiene un corazón muy fuerte o no es una persona que sea muy segura de sí misma, pues la verdad, mis ángeles, yo no les recomiendo a un escorpión. ¿De que la pueden pasar genial? Pues sí, definitivamente sí. Pero suelen ser muy terminantes. Así que yo de escorpión podría decir que así como aman, destruye. Y si la pareja luego les dice, es que me prometiste, tú me dijiste, que me querías, que esto, que el otro. Lo más seguro es que ellos contesten algo así como, si te lo dije en la cama, fíjate que no vale. Y escorpión lo más seguro es que no les digan, es que no eres tú, soy yo, y es que yo quiero que seas feliz. El escorpión, cuando está cansado de algo, simplemente ya no les va a contestar el teléfono. Si los ve en la calle, se va a cambiar de banqueta. Así como lo oyen, mis ángeles, son muy terminantes los escorpiones. Pero de que son los reyes de la pasión, pues ahí sí yo no les quito la corona. Aunque como consejo para aquellas que estén escuchando esto o aquellos, para ver qué tal va a salir ese motivo de sus pasiones y sus desvelos. Pues déjenme decirles, bueno, más bien recomendarles, mis angelitos, que si no les gustan las emociones fuertes, mejor no se metan con escorpiones. Porque el escorpión no es el tipo de persona para una persona demasiado sensible. Porque así como están de muy buen humor, se ponen de muy mal humor, son muy fuertes, mis ángeles. Ojo, depende mucho del ascendente. Pero si tenemos un escorpión que tenga un ascendente capricornio, un ascendente aries, un ascendente escorpión, mis ángeles, porque hay muchos que son escorpión, escorpión. Aquí sí, mis ángeles, no jueguen con fuego porque pueden salir quemados. Y bueno, hasta aquí me quedo con escorpión. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, si les gustó el video, me regalan un like. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando, hombre? Suscríbanse, hombre, se van a divertir. Pero bueno, mis ángeles, ya saben que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.